Yo quiero saludar con orgullo y con cariño Yo quiero saludar con orgullo y con cariño A esos lindos pueblos del Cauca y de Nariño La que está el Putumayo, Pichada y el Guaviare Pa' que sigan sembrando esos cultivos tan bonitos De coca, amapola y también de marihuana Es el mejor negocio que existe aquí en Colombia Porque con las ayudas que promete el Estado El pobre campesino no se toma ni un tinto Que viva Santa Cruz, también Santa Rosa Saludos señorente, Tumaco y la Zabaleta A brisas de mataje, Playol y el Vallenato Y que viva Chimbusa en el río Patía William Ramírez y que vivan los raspachines ¡Uh! ¡Uh! Gracias por ver el video.